¡Suscríbete! ¿Pues? ¿Quién fue ganado? ¡Y un hito! ¡Ah! ¡Ese sale no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nadinho! ¡Tenho fiapinho de comida! ¡Nem nada que possa me eliminar! ¡Opa! ¡Tensinho! ¡Opa! ¡Estou sentindo uma treta! ¡3! ¡Errooooooo! ¡Oh, meu deus! ¡Opa! ¡Nada! 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 ¡Hasta la vista, baby! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Muy, mi chapa! ¡Vale a un A para usted ver! ¡Morreo! ¡Terminé, mi chapa! ¡Hallo! ¡M моñau de corre! ¡ É mentira! ¡Meu deus! Aquí, aquí, aquí ahí ache je intentando procurar... ¡Meotra se está lagando! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal!